Vamos a tener un análisis de la Parallel de esta semana. Parallel va a ir a, estamos en el año 1783. La historia nos cuenta que Israel estaba en el lado del Egipto. Dios lo llamó a Moshe, le dice que lo quiere liberar. Moshe le dice que no, pero que sí, pero que yo no puedo, pero que yo no sé, pero que esto, pero que lo otro. Entonces termina con que Aarón termina diciendo las palabras que Moshe tendría que decir. Van a ver al faraón y el faraón le dice no, no conozco a ese Dios, ustedes no van a ir de libertad. Y entonces faraón le da más trabajo al pueblo de Israel. Hasta acá lo conocen todos. Entonces le dicen a Moshe, bueno estás, mirá lo que supuestamente vos nos ibas a sacar a la libertad y ahora tenemos más trabajo que antes. No queremos saber nada. Ahí, Dios da cuatro promesas. Los voy a sacar de la esclavitud, los voy a liberar de la servidumbre, los voy a revivir con grandes hechos y los voy a tomar como un impuesto. Cuatro promesas. Pero Israel ni siquiera esas cuatro promesas las escuchó. ¿Por qué? Porque estaban muy agobiados por la servidumbre. Entonces así, no te alcanza para comer y vienen y te dicen, no, pero anda a comprar que Dios te va a dar la plata. No te va a dar la plata. Entonces Israel se quejaba sobre algo físico. Bueno, somos esclavos. Por más que me provezcas, seguimos siendo esclavos. Entonces, comienza el trabajo de buscar, de demostrar a faraón, que el verdadero Dios es el Dios del pueblo que él tenía como esclavo. Surgen, lo vamos a ir viendo un poquito, pues se llaman las diez claras. Es decir, los diez juicios no son claras, sino que son juicios, que Dios va amantando a los egipcios. Entonces, la primera oportunidad es cuando Aarón tira su báfulo, su vara, y se transforma en una culebra. Entonces el faraón, que era Dios en la tierra, para los egipcios, su Dios en la tierra, llama a los sabios y los hechiceros y hace lo mismo. Entonces, cuando tocan la cola de la culebra, se transforma otra vez en una vara. O sea, lo que vos hiciste, lo que tu Dios hizo, nosotros también podemos hacerlo. Entonces, según los juicios, que toquen las aguas de los ríos de Egipto y se va a transformar en sábio. Los peces murieron. Entonces, como decíamos ayer, el hijo que sobrevivió a la historia de Noé, Noa, fueron los peces que no se murieron. En este caso, en Egipto, los peces murieron. El agua en la Torah, los peces son los que viven la Torah. Entonces, fuerte para todos los peces en el tipo. Los huevos y hechiceros hicieron lo mismo. Entonces, el faraón otra vez dijo, Tu Dios no es más grande que mis dioses. Otro piche más. Granas, desde los ríos, por todo Egipto. Todo se llenó a granas. Es como cuando tienen hormigas en la casa que se entra en su hormiga y entra, y entra, y entra, y entra. Lo mismo. Una invasión. Los hechiceros hicieron lo mismo. Entonces, esto parece un partido empatado. Un gol de uno, un gol del otro. Y a un gol de uno, que es un gol de uno. Y a un gol de uno, que son los polvos de la tierra y van a aparecer pie ojos. Se llenó todo despejojo. el faraón ¿qué hizo? los famosos sabios y quisieron sáquenme esta cosa encima echenlos estos tiempos y no pudieron entonces le dijo al faraón lo que pasa es que esto es algo hecho por el dedo de Dios entonces ahí el faraón retrocede cambia bueno también pásase tres días a servir a su Dios y es muy bueno y la doctora dice que el faraón cerró su corazón una vez más se negó a que Israel saliera a servir a Dios bueno ¿por qué los viejos no pudieron ser echados por los hechiceros y los huagos lo decíamos ayer porque el viejo es más chiquitito que el grano de cebada y entonces se interpreta que no se puede hacer ningún tipo de magia es algo que es tan oscuro o sea que el límite de la magia es el tamaño de un grano de cebada ¿qué significa esto? que nadie nos puede hacer ningún daño que no hay gente malvada que nos quiera destruir que el pobre diablo que nunca le dejan estar en vacaciones que siempre le echamos la punta al diablo no puede interferir porque no hay magia que nos pueda tocar si somos el pueblo de Dios lo único que hay que hacer es pertenecer tenemos como siempre grandes debates que solamente los judíos es el pueblo elegido y los otros pueblos no son elegidos es un debate otro debate no que solamente los que somos de la religión occidental que te anima somos el pueblo de Cristo y entonces somos el pueblo elegido es un debate y otra posición es que si vivir la Torah y hacerse bien pasas a ser un caminante de la vida interior delante ¿qué hizo Yeshua? Yeshua ese que nosotros decimos que es el Mesías esperado por el pueblo Israel ¿qué es el Mesías? aquel que viene a explicarnos cómo vivir la Torah porque Israel se había alejado mucho de cómo vivir los mandamientos entonces esperaba que viviera un Mesías y se había dicho que el Mesías iba a venir en un determinado tiempo que coincidía con el tiempo del nacimiento de Yeshua por eso aparecieron tres sabios del Oriente muy mal transcritos como los reyes madres venían del Oriente ¿qué había en Oriente? una gran comunidad judía ¿cuándo se formó esa comunidad judía? en Persia cuando Israel estuvo en Persia en Persia en el siglo XX antes de la Edad Comuna bueno entonces ¿qué hizo Yeshua? Yeshua vino mi cosa en la Torah hizo muchos milagros la gente se sanaba reprodujo todo lo que había pasado del nacimiento de Isaac y como los profetas igual que los profetas denunció las prácticas que se estaban realizando en el pueblo de Israel respecto a los distintos grupos de cómo vivían los mandandinos bueno la última noche vamos al punto la última noche que Yeshua tuvo con sus discípulos era Pesah era Pascua Pesah Pascua se va a basar en la sangre del Cordero que fue puesta en los vinteles y entonces el ángel de la muerte no tocó a los hijos de Israel pero sí tocó a los egipcios pero se va a basar Pesah en cuatro promesas lo sacaré lo libraré lo redimiré lo tomaré por mi pueblo y cada una de esas promesas tiene en la secuencia de Pesah una copa de vino la primera copa nos sacaré la segunda copa lo libraré la tercera copa nos lo libraré la cuarta copa lo tomaré por mi pueblo entonces cómo hacemos aquí como se hace siempre con el rey se preparan ciertos alimentos la comida etc y se prepara pan sin levadura pan sin levadura cuando estuvo y yo con sus discípulos prepararon la prepararon la comida de Pesah como que fuera como que fuera la comida una pizzería en realidad prepararon Pesah era Pesah y hay que hay que tener la seguridad la comida de Pesah entonces bueno en la comida de Pesah dice Mateo que levantó el pan lo partió dijo la bendición y lo repartió claro nosotros decimos solamente eso pero eso está dentro de un contexto que es levantar el pan no es el pan es la mazá la mazá harina sin levadura son tres mazós que se ponen espesa se toma la de en medio se parte y se reparte y representa el cordero pascual el cordero de la Pascua no el cordero de Cristo resucitado pesa esto espesa esto espesa espesa mi cuerpo es decir es decir mi parte física está representada es una representación el pan sin levadura de la mazá sin levadura estoy libre de pecado libre de no haber creado nunca la Torah eso está libre de pecado y después parte de la copa ¿qué copa? la tercera copa la copa de la redención te voy a redimir pueblo de Israel con brazos extendidos y con juicios grandes y no tomaré esta copa de nuevo con ustedes hasta que nos juntemos en el reino de los cielos esta es mi sangre bla 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 ¿por qué? porque su parte física queda representada por la tercera copa la copa de la redención además además desde hace un tiempo se le derramaba la sangre de los hermanos no sé qué yo a veces estaba diciendo básicamente esta era la última noche que iba a estar con ellos y de manera ramírica les estaba citando Isaías 52 les estaba anticipando el sacrificio del cual se habla en Isaías 53 los discípulos no querían mucho como pasaba con ellos en ese momento después tomaron la cuarta copa la que manejó el propio pueblo cantaron un salmo y se fueron a el monte de los olivos al margen del monte de los olivos está a mil metros de la puerta por la cual se ingresaba a Jerusalén y de esa puerta se ingresaba al Jerusalén así que estaba todo muy bien preparado por mi ayuda él sabía lo que estaba haciendo porque si él se hubiera querido esconder no se hubiera escondido a mil metros del lugar él sabía lo que estaba pasando yo que el Mesías estudiar enseñamos cómo ser libres en este momento en la Biblia está escrito en la Biblia que se propuso hace dos mil años nosotros también mira que un día vamos a pasar estamos un tiempo en este mundo es un tiempo y después lo vamos ¿por qué recordamos en la historia esta historia? que tiene significado ¿qué buscamos? ¿qué buscamos? ¿por qué estamos hoy aquí? ¿para qué venimos aquí? para servir a Dios para encontrarnos con la espiritualidad para desarrollar nuestro corazón y nuestra inteligencia pero si estamos en oscuridad lo podemos lograr porque somos esclavos de aquello que nos atrapa a la supuesta realidad la realidad de este mundo ¿qué es la realidad de este mundo? trabajar venir a buscar una casa yo tengo gato y a la vida conmigo todo el mundo este ir al trabajo comprarme la ropa comprarme los alimentos comprarme las cosas para la salud y no sé si podemos hacer el romance esa es la vida de este mundo el tiempo corre el tiempo corre y nos va pasando la factura el tiempo quedamos atrapados en la realidad de todos los días y no podemos ver más allá la vida se vuelve difícil triste y parece que los problemas nos abobian lo que le prometo es que voy a sacar de esa esclavitud que voy a liberar del servicio que tenemos cuando no desarrollamos la espiritualidad que voy a redimir la vida plana los pocos valores a una vida con mayores valores que tienen que ver con la espiritualidad pasemos para ser un pueblo de Dios nos juntamos los chavos a la mañana pero es muy lindo todo es muy lindo seguir los mandamientos hacer el bien compartir con quienes no quieran eso eso nos abre las puertas de la sabiduría si sabiduría la vida diaria es agobiante ahora si damos el paso de ser libres entrar a la vida del amo el espíritu quiere pero el cuerpo es débil para la división nuestra parte interior quiere la vida la vida vivir vivir pero nuestra parte física se quiere aferrar al mundo físico es muy importante que nos identifiquemos con la vida del alma todo camino que no tenga a Dios es un camino vacío entonces podemos podemos leer novelas estudiar historia conocer esto ver películas ver aquello pero si no hay en todo eso el alma para con la divinidad se nos vuelve vacío el tiempo que la hacemos porque por ejemplo y en un libro vemos una película por ejemplo pasamos la película nos olvidamos el todo nos concentramos en la película pero la película muestra y termina dos horas terminó la película después estamos 15 minutos más pensando en la película y después hay que seguir la vida todos los días se terminó en cambio con la espiritualidad viviendo viviendo de adentro hacia afuera tenemos la posibilidad de estar unidos con Dios continuamente y entonces vamos a encontrar una respuesta a todas las experiencias que nos tocan vivir continuamente nos invito cuando dejan tiempo y ganas que si le das enseñanza de Yeshua continuamente le hablaban de la vida eterna la vida eterna la vida eterna acá en la Argentina preguntaríamos cuánto va a valer el dólar la semana que viene cuánto me van a aumentar el alquiler cuánto va a valer las verduras y la fruta se pasaba hablando continuamente de la vida eterna cómo alcanzar la vida eterna la vida eterna la vida eterna ahora para entrar a esa puerta de la vida eterna nos tenemos que despreciar la vida de todos los días porque parte del ingreso a la vida eterna es vivir en armonía con la vida de todos los días ir a trabajar estudiar a los hijos tener la casa el perro el auto el auto lo que fuera es un trampolín para poder desarrollarnos internamente les recuerdo que Yeshua con sus discípulos comió pesas no hizo una figuración de presa dije entonces no, no, no hizo una mesa se sentó con sus discípulos con un pesa entonces se vive la vida de todos los días y se le da el sentido de la espiritualidad si logramos eso si logramos caminar mirando hacia el corazón vamos a obtener perdón vamos a obtener muchas respuestas divinas ¿qué son las respuestas divinas? perdón pero no es que Dios va a bajar y te va a decir o te va a llamar al celular y te va a decir algo esos momentos en los que confetemos ciertas verdades que son ocultas y eso va equilibrando la vida todos todos tenemos historias de donde nacimos como hicimos con quien estamos como esto como el otro cada uno tiene su historia cada uno tiene su peso pero también cada uno tiene la oportunidad de abrir la puerta de la sabiduría tener vida interior vida interior es lo único que nos llevamos de este mundo en la vida eterno para eso vino el Mesías para enseñar las puertas a la vida etcétera es fíjate años yo voy a tirar la patria es decir me van a llevar a este mundo espero que en ese momento digan qué bueno que era rabino lo extrañamos rabino entonces yo por ahí aparezco en otro mundo ¿entiendes? bueno este ¿qué hacemos mientras tanto? ¿cómo vivimos cada día? con alegría con el gozo de estar agradecidos de que estamos sanos fíjense que simple con el gozo de sentir que tenemos un Dios que nos protege y que nos hace parte de él y con la expectativa de que la felicidad de estar dentro de nosotros y solamente se alcanza cuando Dios nos toma como parte de su cuerpo después van a venir sacudones en esta vida siempre pasa los manda Dios nunca es por qué sino para qué para qué me mandaste esta experiencia para afrontar algo ¿qué aprendió Israel? que Israel estaba esclavo del Egipto Egipto es el ego el egoísmo y para salir del egoísmo tenemos que aferrarnos a la mano divina ¿en qué nos beneficia? el que vamos a alcanzar la vida interna la vida de la vida y el maestro para guiarnos es el Lucía que por más que haya vivido en este mundo físicamente hace dos mil años sus enseñanzas son tan valederas como en aquella época ¿por qué? porque la vida del alma no tiene tiempo en nuestras generaciones para comunicarnos con una persona que no estaba con nosotros teníamos dos formas o ibas al teléfono negro y te comunicabas o le mandabas una carta y ibas al correo con la carta y la carta le llevaba a los 15 días a los 30 días hoy día agarras algo llamado celular podés hablar con la persona mirá un aparato que es así chiquitito podés hablar con la persona directamente esté en el lugar del mundo con esto el valor del alma no cambia ni por la carta ni por el celular esto es más práctico si en el mundo físico que vivimos ahora muchas cosas son más prácticas más instantáneas todo es instantáneo pero el valor del alma los valores del alma son los mismos son exactamente los mismos lo que tenemos que lograr y vamos a lograr estoy totalmente confiado es el poder romper aquello que nos tiene apresados a la oscuridad nuestra propia oscuridad nuestros puntos negros los puntos negros individuales ¿por qué? porque Dios nos ha prometido libertad libertad felicidad y bienestar para ser su pueblo tenemos que vivir como su pueblo estar llenos de esa energía de vida que es la que nos da la voluntad de vivir cada día con la esperanza real y concreta la oportunidad de alcanzar de alcanzar nuevos vínculos de sabiduría para poder madurar y comprender nuestra propia existencia cada uno tiene cada uno tiene una misión para vivir en su vida en este mundo cada uno la tiene faraón faraón lo leemos en el libro de los romanos faraón fue faraón y llegó hasta el lugar donde llegó porque Dios lo perdió y Dios lo puso en negativo respecto a Moisés para mostrar que él era el Dios más grande de todos los dioses y el único Dios en la tierra ¿Era malo el faraón? ¡No! ¡Era faraón! ¡Era de esa cultura! El ego el egoísmo no es malo es necesitario hasta un punto en el cual tenemos que ir liberándonos de para mí porque yo porque siempre yo pero si no lo tenemos tampoco podemos crecer entonces siga hasta un punto y después hay que ir superando así que no todo es malo simplemente son endavones en la cama como les decía cada uno tiene su propia historia cada uno tiene su propio camino cada uno tiene su propia misión todas las visiones son valereras todas y si han tenido una determinada vida es porque Dios les ha mandado esa vida porque han venido a vivir esa experiencia no otra esa experiencia ¿para qué? para que en su interior desarrollen la sabiduría a partir de los propios dolores propias felicidades ah para mí me hubiera gustado y entonces los sacaré los libraré los redimiré los tomaré por pueblo fíjense en eso nos van a sacar de la escravitud nos van a dar libertad de la escravitud nos van a redimir de nuestra propia puridad y nos van a tomar y nos toma como parte de su familia y nos van a cuidar de todo eso no tiene tiempo no tiene tecnología eso tiene que ver con el ánimo y el desarrollo del ánimo si lo logramos vamos a tener una vida posible vamos a poder sonreír vamos a poder disfrutar de las cosas simples de todos los días desayunar ir a trabajar estar con con el carter con el varón con los hijos con los amigos venir a la comunidad para hacer alegría todo se transforma en alegría y cuando ruega un problema entonces recordar que Dios nos va a liberar y a redimir de esas importaciones y yo hace el ejemplo de que en este punto hay sacrificios que hacer todos tenemos que hacer un tipo de sacrificio en esta vida ¿por qué? ¿porque lo elegimos? no, porque Dios te lo manda bueno, Dios te pone la zanjada y te va sin golpe ah, pero a mí no me gustaría ah, bueno ¿por qué lo hace Dios? ¿por qué lo hace la vida? para que reaccionemos y abramos nuestra capacidad para entender nuevos espacios de sabiduría la zanjada no se compra no se venga se tiende y se desarrolla y es lo que nos permite la felicidad de todos los días se va a ser para todos gracias gracias gracias